Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a comentar dos videos nuevos que Robtop nos compartió hace un par de días dentro de Discord, donde podemos ver lo que vimos anteriormente en un video, que para la gente que no lo ha visto se trata de un portal con unos efectos triggers bastante interesantes que se los estaré poniendo aquí en pantalla, donde básicamente podemos ver esta transición de portales. Pues bien chicos, Robtop hizo de nuevo otros dos videos al estilo similar al portal y es lo que estaremos viendo en este video. Así que antes de comenzar, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activa la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts que los encontrarán aquí abajito en la descripción y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, vamos a empezar con el primer video que es como que el más normalillo y podemos estar apreciando que hay unas partículas que señalan de que va a haber un portal y al momento de teletransportar al icono al portal se puede ver un movimiento lento, como que no lo hace tan rápido como la primera versión que nos enseñó Robtop en el efecto portal. Podemos ver que este se tarda ya un poco más, tenemos una transición de partículas, después este trigger del portal y ya después una dimensión que hace como que el icono ver un poco más grande, un poco más chico y al final se transporta el icono a donde estaba el portal. Esto está bastante genial al momento de crear algunos checkpoints dentro de niveles del modo plataforma o también chicos al momento de iniciar un nivel, o sea que te teletransporte yo que sé un portal, que estés de repente en un nivel y que te teletransporte a otro, o sea va a estar bastante genial. Imagínense las creaciones que vamos a estar viendo para la 2.2 con este tipo de efectos. Y bien chicos ahora vamos a pasar con el segundo video que es el más interesante, el más llamativo, el más importante. Y pueden darse cuenta chicos que todo inicia con una estructura de bloques en la cual se puede ver chicos que de repente aparece el portal y destruye todos los bloques, como que los explota. Y ya después de esto chicos cambiamos a un fondo de background diferente y podemos ver el icono, podemos estar apreciando el icono. Es algo muy genial chicos que como se pueden dar cuenta las cosas que vamos a estar viendo en la 2.2 son muy impresionantes y esto solamente te podría decir que es un ejemplo que Robtop nos muestra. Pero ahora imagínense chicos un creador dedicado a ser un mejor nivel, de verdad que cosas vamos a estar presenciando para la 2.2. Y recuerden que la actualización ya sale en un mes así que pues tengan eso en cuenta chicos. Ahora déjenme saber en la parte de los comentarios que opinas de este tipo de efectos, a ti te está gustando muchísimo este efecto portal, este efecto trigger que hace que teletransporte al icono y que cambie el fondo de pantalla y que exploten todos los bloques que estén en medio de ese portal. Me pueden dejar en la parte de los comentarios si te gusta este tipo de formato o te quedarías con un efecto más clásico como lo que hemos visto con las primeras sneak peeks que solamente aparece el icono y poco más. Sin nada más que decir chicos espero que les haya gustado este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos, gracias por todo su apoyo y espero sus comentarios. Adiós chicos.